Saludos buenas a la República Dominicana desde el Estadio Quisqueya, Juan Marichal. Este miércoles el juego número 5 de la serie final número 69 entre Estrellas Orientales y Tigres del Liceo. Los Tigres con una victoria son campeones por vez número 23 y esto luego de ganar en el Tetelo Vargas 3 carreras por una. Y eso fue porque Jorge Alfaro conectó cuadrangular para irse arriba. Allí estaba una por cero, luego Sergio Alcántara remolcó a De León y ahí estaba ya la segunda carrera. Y luego Aquaman conectó doblete remolcador de la tercera carrera de los Tigres del Liceo. Las Estrellas que tenían una gran racha sin anotar lograron una rayita en un conato que lo apagó. Como siempre Jonathan Haro y las cosas ya resultaron al final así. Tres carreras por una los Tigres del Liceo y las Estrellas Orientales solamente han anotado nueve vueltas en cuatro encuentros y una en los últimos dos partidos. Así no hay forma de que se gane. Recuerden que los Tigres del Liceo están en su final número 38. Han ganado 22 veces, tienen 15 subcampeonatos. También las Estrellas tienen 15 subcampeonatos. Tres títulos están en su final número 19. Empates quedando segundo lugar Liceo y Estrellas. Lo que quiere decir que el Liceo siendo campeón, mirándolo por el lado más, las Estrellas terminarían con 16 segundos lugares y estarían por encima de los Tigres del Liceo. No es una burla, es simplemente viendo el vaso medio lleno y no medio vacío regresar de 1-3. Los últimos hay las Ibaeñas contra los Gigantes del Cibao y antes ya había pasado contra las Estrellas Orientales. Pero nada, vamos a calentar la pelota. A la ley de 1, señores, dicen los fanáticos de los Tigres del Liceo y durmieron tranquilos. Por otro lado, ahí viene Franklin, mira, Javal, con el hit de Sergi gozando. Mi muchacho no puede hacerme sentir más orgulloso, dice Lidón Memes. ¡Sergi! Mientras tanto, una vez más, todo está bajo control. El apagafuegos, Jonathan Aro, resolvió el detalle. Siguen los memes, están interesantes. ¿Cómo es posible que anden buscando a Ronnie Mauricio? ¿Dónde está jugando ahí? Ronnie Mauricio está siendo buscado, pero Ronnie Mauricio es de la regular y del round robin, no otro. Ese es Ronnie Mauricio. El malo es Tati, dicen los estrellistas, por no traer un emergente y dejar batear a Junior Lake. Ah, pero cuando él da I, cuando él resuelve, así sí, ¿verdad? No, momentico, dicen los estrellistas, acabo de tener una pesadilla, cojole al faro, cojole al faro, ninguna pesadilla. Busca la piñata de Junior Lake, Leoncio, eso le está diciendo el Licei a los leones para seguir gozando. Entonces los aguiluchos quieren enseñarle a las estrellas, ¿cómo fue que ellos regresaron de uno a tres? Pues así fue como yo vine de atrás y dicen los estrellistas, sí, pero acuérdate que con los gigantes que yo estoy jugando es con el Licei, esos tíos son unos frescos. Ay, madre mía. Los aguiluchos, viendo que al Licei solo le falta un juego para tener 23 campeonatos. Bueno, los aguiluchos están quillados. La alianza Estrellas del Cibao o Águilas Orientales no ha sortido efecto. Yo escuchando a un fanático de las estrellas diciendo que todavía tienen esperanza, ¿tienen esperanza? Claro, hasta que no haya el 27 del juego victorioso, 4 del Licei, siempre hay chance. Pero le dice el liceísta al estrellista, está bien menso, pero ¿por qué llegar al abuso? El Licei después de ganarle a los cinco equipos, como que le está entrando lo del hombre araña negro, ¿qué es esto? Junior Lake después de tirarse y atrapar la pelota, diría él, y salgo bien después de todo. Bueno, sí, Junior Lake fue que comenzó todo eso de la chelta con los fanáticos. Su problema, lo que ha pasado después, la gente no aprende o son masoquistas, dice Acuamán. Síganle pichando, síganle pichando, Acuamán. Milisei, dice uno en las redes sociales, el único equipo que ha ganado al propio país y en su casa. Eso porque ganaron la serie del Caribe, siendo segundo lugar en Santiago, y trajeron el monumento a Santo Domingo. Los memes al día, pero vamos a ver esto, este sí es interesante. ¿Qué haces tú yendo al estadio y durmiéndote en el medio del juego? Ah, si no, mejor ve acompañado para que te hagan coro, porque realmente cuando estás perdiendo, lo normal es que el juego sea aburrido, pero dormirte, con transmisión, la captaron, qué pena caramba. Ah, y las boletas aquí en el estadio Quiquella, Juan Marichal, están disponibles. Pocas en las boleterías, poca gente en las boleterías, los muchachos revendedores, el mercado negro está bien trabajando, tranquilo, tiene boletas para todos ustedes, porque sea bien o malo del mercado negro, ellos hacen su diligencia. ¿Ustedes quieren saber cómo? Pregúntenle, porque yo no sé. Pero mientras tanto, regreso a los estudios.